Y yo a ti, mi alma, de verdad, cariño mío, de verdad. Bueno, gracias por estos aplausos tan efusivos que nos habéis dado. La canción que vamos a cantar a continuación está dedicada a una persona muy especial, a mi amada Pepi. La Pepi es una persona que ha conseguido llenarme la barriga de mariposas. Y para llenarme a mí la barriga de mariposas ya ha tenido que echar mariposas. Pero que eches mariposas para mojar algo también. Y yo he puesto un poquito de pan también, una cosita liviana. La Pepi es mi compañera, mi amiga, mi confidente. Y esta canción lleva por título Pepi Huoma. Yo tenía actuación en una feria. Era una noche clara de febrero. Antes de salir de Cádiz me detuve Para contemplar la luna Del freidor de los gallegos. Aquella feria llegué Llevaba fuego en la piel Había magia en esa música tan romántica Que salía de los cosechones Ahí fue cuando yo te vi Y tú me hiciste así Me fui pa' ti Y me doy cuenta Que es que tú tienes un tín nervioso Y qué carajo Pero el deseo surgió Y agarradito los dos Nos fuimos al cine Y aprovechando la oscuridad Y borriendo a suelta nuestros deseos Y mientras al direte Ponía ardeo de pie A mí también se me iba poniendo algo de pie Y no era ardeo Cuando pienso en ti yo ni desayuno Ni almuerzo ni meriendo por la tarde Cuando pienso en ti yo es que ya ni ceno Y luego por la noche no duermo Porque estoy muerto hambre Somos cómodos niños Rebozantes de cariño Que aprovechan los momentos Para más se a escondía Tú eres la mujer que has conseguido Con tu encanto de volver Es también guionista Esta canción está dedicada Al público del Falla Un público que está levantando este año Muchas controversias Y al que muchos autores de carnaval Están dedicando muchas letras Sí La canción lleva por título La que estáis formando ¡Sí, Guido! ¡Sí, Guido! ¡Sí, Guido! ¡Sí, Guido! ¡Sí, Guido! Hay veces que el público del Falla Se comporta de un modo poco adecuado El propio teatro siente hasta vergüenza Y por eso los ladrillos siempre están tan colorados Al falla traemos todo, para el público lo mejor Unas canciones con una letra que van rimadas perfectamente Unas con otras, y las cantas con amor Poniéndole el corazón, y te ves en la tercera fila A una gachí con una mantita corriendo boca Para el público a grabar, te preparas un disfraz Con una tela, un montón de cara, y te sale el tipo Como si te lo quieras armar Y cuando sales por fin, con tu tipo tan feliz El público está mirando el tipo de la del micro de Onda Cami Tú le cantas al público un cuprecito Con tres o cuatro siste muy bien metido Y a eso que entran las autoridades al palco Y ven a la teófila y se ríen más que contigo Por eso ten cuidado, aunque vengas preparado Porque el público de falla, si te quiere unirte, hunde Es difícil, pero muy difícil que te toque Y lo digo sin reproche Un público tan bueno como el que a mí va a votar a los pies Gracias por ver el video